TrollTub es un conjunto de mentes, de mentes, que busca revolucionar la manera de hacer contenido digital. Con temas de interés social que no solo informen, sino que también entretengan. Creemos que TrollTub corporativo es innovador porque usamos las redes sociales de una forma diferente. No nada más queremos hacer reír a la gente, sino también queremos informarla. Y de esa manera, juntando la comedia con la noticia, podemos hacer que la comunidad esté más informada. Nos gusta lo que hacemos y lo mejor de todo es que somos una vez. ¿Cuál es el mercado de TrollTub? Hay varios. Preferimos el de la sierra, pero también está el provisional. Y sabemos que el nuevo va a quedar... ¡No, no, no! ¡El target! ¡Ah, eso! Prácticamente cualquier persona entre 18, 55 años y con acceso a internet, por supuesto. Y sobre todo, muchas ganas de divertirse. TrollTub resuelve la problemática más importante del Estado y es el acceso a la información de una forma digerible para todo público. Comúnmente en el Estado no se genera ese tipo de contenido. No lo puedes ver en medios convencionales, en TrollTub si lo ves. Así que podemos llegar a bastante gente y sobre todo refuerza, refuerza la identidad tabasqueña. Y también logramos que Tabasco sea conocido a nivel nacional. Ahí ya nos vemos. Además, funcionamos también como un espacio para que las empresas se anuncien con nosotros de una manera más accesible. Pero las cosas no terminan ahí, porque queremos lograr muchas cosas a futuro. Como entrevistar a Mati Palafox y revivir a Chico Checo Magia Negra. Espero que con esto les quede clarísimo porque TrollTub seguirá adelante. Y si no, pues con el cierre de este video, despejaremos toda duda. Allá nos vemos.